consulta de forma sencilla tus roles de pagos pasados que se encuentran acreditados sigue estos pasos en la página de la universidad ut www.ut.edu.es da clic en el botón en línea ingresa al portal integrado con tu usuario y contraseña en el menú de la derecha elige gestión de talento humano luego selecciona reportes colaborador se desplegará una ventana que dice rol de pago escoge el período del rol que deseas consultar da clic sobre el ícono de pdf y el sistema lo descargará la dirección de talento humano agiliza los procesos y te brinda herramientas fáciles de consulta